Música Cheza, cheza, cheza di mama cheza Cheza, cheza, cheza di mama cheza Cheza, cheza, cheza usi ogope Cheza, cheza, cheza di mama cheza Nimefikiria tangu siku nyingi Nimefikiria tangu siku nyingi Nalitania heti jishangingi Nalitania heti jishangingi hilo Kumbele wafu wali na mizungu mingi Kumbele wafu wali na mizungu mingi Sita kiki jana asielewa Natakaji mama na kisasa Sita kiki jana asielewa Natakaji mama na kisasa Tu mwiche zingona Tu mwiche zingona Tu mwiche zingona Nimefikiria tangu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.